Muy inquieto, casi no lo podíamos controlar porque era que le gustaba estar con un amigo, estar donde desde chiquito se le notó que podía ser músico. Y uno pensaba que sí podía ser porque sabíamos que su abuelo, o sea, mi abuelo, Tata Juan, fue el hombre que cantó canciones más lindas que mi papá. Dio muchas serenatas, como era tan buen y luso. Entonces, fue muy enamorado. Y uno de ellos venía y le dio una cosa, no, que mi muñeca era esto, que cantaba a mí y eso. Entonces, se nos pensaba que podía cantar igual a él. Estuvia sin saber que iba a cantar porque desde chiquito, donde veía una olla, cantaba de mi mamá, de mi abuelo y de mi mamá, porque ella cuidaba mucho sus cosas. Entonces, cuantas cosas no la apagaban, lo tanto, era el primero sonido preferido. Y luego fue trescientos. El estudio, todos dejaban que quiliara, pero sí, pero cuando él veía más bien una cosa, él era el primero que estaba. Entonces, el gobierno fue muy bailador, muy inquieto, inclusive discutía mucho, peleaba, que morra en Paco Biano, pero eso sí, siempre él, nadie lo vencía porque no era así, tenía muchos amigos. Y me decía, a mí no, yo me voy a seguir carrera, ¿verdad? Yo no me quiero en mi música, porque eso es lo que me encanta a mí, la música. Y me daban orgullo, pero yo era tu padre en la vida con mi música. Entonces, yo me mencionaba a él, yo le estudiaba, yo me convivía en tu futuro en el estudio, ¿no es cierto? Y me decían, yo también tengo mi futuro y bueno en mi música, yo te he quedado en tu lugar. Así que vio en donde a mí me diría más grande, me hace en mi umiento. Hasta que ya no lo he visto, ¿no? Cuando yo no me di cuenta que si tenía cuatro meses, cantando, no dónde se hable en el mundo, no me voy a seguir durando porque ya, lo voy a hacer gran, importante. Yo sé que lo voy a dar, gracias. Ahí tengo que hacerle a la vieja, Sara. Una visita que hay otra, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 En el año 70, 71. En el 71 a fines de abajo en el play de Jardincito donde está Amor Sensible mi gran amigo ya sí empezaron a salir los tratos ustedes ya le empezaban a llamar Miguel la gente y yo en una vacación en que viniera acá me quedé todo bien más a los estudios entonces pues empezamos a discutir la música por todas partes y yo a una marquilla de un carnaval ahí en el 74 eran dos centenas con muchos de los bravos pero pegados todos el historiador y allí pues nos presentamos una caseta con Pacho Balán y Fungo y sus tesos con Joan Ollo y Saoco allí barrimos en esa presentación entonces el público en las emisoras de día del Combo de Ollo que era un solo día pero era de Oqueta empezaron a llamar a las emisoras porque murieron y allá antes que que no se presentaban al 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 a las emisoras de Oqueta nos rebotaron tenían que ir yo nervioso un poco nervioso pues fue Jaime que me paró al notario de Pacho con la cita y de ser casado al al plaza que era en como un brillo pero vamos a ir porque como y como vamos a ir a la nusión de Oqueta decidió bueno fríos y no nada fue el concurso yo creo que en un mundo mutuo me ha hecho una acción tan apodiosa y tan representativa que yo canté uno de los papeles dos papeles me hicieron cantar el contrabandista y esto llevó un simple tema no fui un paro ten eso yo casi canté cantar en el público ahí está perdizándome como era mi padre y la muerte espalda me lo ha levantado esos son los dolores y las penas tan grandes que asumiré la vida después de un río se ilustró el corazón y vino la tristeza una ayuda llorando de luz o perdido el respaldo grandioso dejó su nobleza y la lucha peregrina de nunca sus hijos ahí le recuerdo grandioso dejó su nobleza y la lucha peregrina de nunca sus hijos mi padre fue mi gran amigo mi padre fue que a mí lo que es mi padre fue mi gran amigo mi padre fue que a mí lo que es mi padre se volaba conmigo y yo me abogaba con él y yo Gracias por ver el video.